¿Qué ganas estoy pagando? ¿Qué ganas estoy pagando? Con arrepentimiento sincero hoy vengo a pedirte perdón Te arrodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis manos, que muero de ganas Voy a volverte a besar En las noches despierto gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que a otro hombre Le estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero hoy vengo a pedirte perdón Te arrodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis manos, que muero de ganas Voy a volverte a besar En las noches conmigo, que no te arrepentimiento sincero hoy vengo a pedirte perdón En las noches despierto gritando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar que a otro hombre Le estarás entregando tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido De rodillas te pido Te darás